Hoy empieza la cabalgata y ahora en la legislatura se va a declarar de interés provincial la cabalgata a la diputada. Sí, la verdad que nos encontramos con esta nueva noticia agradable para todo el movimiento gaucho que hoy en día esté declarada por la Cámara de Diputados de Interés Provincial. La verdad que hoy día en el inicio de esta nueva edición, arrancar así la mañana nos pone muy contentos y bueno, felices por este nuevo éxito que tiene la federación. Hay que recordar que sí se va a realizar la cabalgata porque hubo rondando algunos flyers que decían que se suspendían. Sí, no, no, por ahí gente malintencionada o bueno. La cabalgata creo que cada gaucho tiene su fe y cabalga. El gaucho se hizo a caballo en el campo y nunca tuvo miedo al tiempo, a las cosas, así que creo que eso viene de la mano de sus antepasados. Así que la cabalgata se va a hacer, siempre nos tocó cambios de clima de repente, porque por ahí salíamos con calor acá y en Causete cambiaba el clima o de Causete la difunta, así que la cabalgata no se suspende. Inclusive el clima este que estamos viviendo hoy en día es ideal para cabalgar, principalmente para nuestros caballos y bueno, lo demás, hay un poncho, hay mantas, muchas cosas que se pueden ponerse para protegerse un poco del clima. Incluso la semana anterior nos había declarado que contraviento y marea igual se iba realizando. No, seguro. Yo creo que, como decía recién, el gaucho es muy devoto a la difunta Correa y lo hace, lo hace durante todo el año, va a cumplir promesas y invierno, verano, cabalga hacia la difunta y bueno, ahora que está justamente la cabalgata mayor de toda Sudamérica, no va a ser un impedimiento el mal tiempo que tenemos ahora en esta provincia. Recordemos qué actividades tenemos hoy y ya mañana comenzará a cabalgar. Sí, esta noche ya tenemos la noche de gala donde tenemos la recepción de gente de centros tradicionalistas, autoridades, delegaciones que nos acompañan de otra provincia. La verdad que nos ha sorprendido la concurrencia, más de siete provincias que ya están alojadas acá en distintos hospedajes, más la gente de Chile que nos va a acompañar. La verdad que nos sorprende la cantidad de chilenos que cada vez son más devoto a la difunta Correa y bueno, creo que esta cabalgata ya es un éxito. Nos pasó nosotros que fuimos a buscar caballos para alquilar o para pedir prestado para los funcionarios, para gente que por ahí venía de otras provincias. La verdad que estaba agotado el mercado. Nos pasó los hospedajes en Causete, en Vallecito, ya con tiempo, así que ya es un éxito esta cabalgata. Gracias.